Tuviste a un concejal en la nuca y yo a un padre atacándome con palos de golf. Vaya qué día. Oye, me asustaste. No me pareces asustada. El vecindario está enfadado. Y esto va a ponerse peor. El chico no estaba armado. Fue una fracción de segundo. Las balas volaban. Escucha, tenemos que hablar de algo más. ¿De qué? Nosotros. Esto ya es algo más que una aventura. Tienes la llave, cepillo de dientes, muda de ropa. Y tendré mi propia taza de café, ¿verdad? ¿Te la mereces? Dímelo tú. En realidad... Me referí a esto. Divulgación de relación profesional. Es una broma, ¿verdad? Política de departamento. Una política que todos ignoran. Soy mujer, soy joven, soy inmigrante. Son tres strikes para quedar fuera del juego. No querrás que se enteren de esto oficialmente. Me gusta. Es obvio. Pero no perderé mi carrera por ello. Pasé los últimos doce... Ok, ey, ey, ey. Lo firmaré. ¿Lo harás? ¿Sí? ¿Sí? Mi cepillo de dientes. Desobedeciste mi orden de no ver a Raymond en el hospital. Quienes trabajan para mí tienen uno gratis. No más de uno. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Solo venía a verificar la próxima agenda, pero... a menos que tengas algo en mente. No, yo solo... jamás me di cuenta antes. Es difícil ser policía. Pero más difícil es... ¿Qué es más difícil? Nada. Gracias. Misma firma legal que la otra. Abogados para el sujeto de la casa y el asesino de Arvado. La pregunta es, ¿quién paga las cuentas? Nuestro intermediario. Extracto bancario de Robert Miller. Le pagó a esa firma un anticipo. Arvado reclutaba, pero Miller tiene el dinero. Usaba enfermeros como conducto para la heroína. Conseguiré una orden. Hondo, algo más. Trace Smith, el que se enfrentó con Street. Sí. ¿Quieres que... No. No, me encargaré yo. ¿Por qué arriesgar tu carrera así? Estuve allí, Jess. No con Swat, solo... La situación puede superarte y hacerte sentir que no confías en nadie. Hasta que aprendes de nuevo. Te avisaré cuando tengamos a Miller. ¿Tienes algo? Si tuviese algo, te lo diría. Lo siento. Lo siento. Seguimos encontrando paredes. Richter tiene dos compañías de embarque, pero con oficinas en Miami y San Pablo. No tiene registro de auto ni dirección local. Ni siquiera paga impuestos en California. Tampoco tengo noticias. Metro no localiza a nadie del equipo que estuvo con Street cuando mataron al conductor. Richter ya debe tenerlos. Intentando descubrir a la rata que habló. Al menos aún no sospecha de Street, ¿cierto? Y yo lo siento mucho. Fui quien lo envió en contra tuyo. Tú le confiaste el trabajo a un oficial. Yo lo perdí en el campo. Fuiste hacia una emboscada. Mi trabajo es esperar sorpresas. ¿Cómo estás tú? No me siento bien esperando sentado. Vi a un niño en la cocina intentando resolver su tarea desde hace un par de horas. Podrías ayudarlo. Digo, ¿llevas cuánto? ¿Unas ocho horas? Siete horas, cuarenta y dos minutos. Tuviste a un concejal en la nuca y yo a un padre atacándome con palos de golf. Vaya qué día. Pero terminó. El único SWAT afuera es el verdadero. Tómate un minuto para disfrutar la victoria. Haremos que las cosas cambien para mejor, Jessica. Juntos. Y es solo el inicio. Como mi novia o mi jefa. De todas formas, Jessy, es ridículo. Diecinueve. Aguarda. Tenía una reunión con Weber a las cinco en punto ese día. Luego fui a la tienda y conduje a tu casa para cocinar. Sí, es verdad. Y llegué a casa a las diez treinta. Comimos. Y luego vimos a los Lakers y te quedaste toda la noche y te dije que no lo hice. Eso nunca lo pensé. Y ahora soy tu coartada. Y no puede serlo. Podría. Lo haré. ¿Y luego qué? ¿Qué problemas te traería a ti? ¿Admitirás que violaste la regla del departamento por cuatro meses? No te expondré por salvar mi trasero. O esperemos que Asuntos Internos te investigue y descubra que estuvimos juntos esa noche. Y que guardamos el secreto. Debo contarle a Higgs de nosotros. Jess, estás por triunfar. Conseguirás cosas mucho mejores que este trabajo y vas a lograrlo. No voy a ser la razón por la que tu carrera se derrumbe. Debemos lidiar con esto ahora, no después. Porque también puede afectar tu carrera. Ambos sabemos que el tipo miente. Solo debo saber por qué. Necesito tiempo. Hondo, si no tienes respuestas mañana, voy a decirle a Higgs todo. Hecho. Dame esta mañana. Algo encontraré.